Seguimos Uy, mi mochila siempre desaparece Ah, si te... Buah, no me puedo No me puedo olvidar hacer esto, eh No hay que ir a hacerlo ¿Qué necesitas? Estaba de reventa de la isla Es lo que era factible de la isla Ahora puedes detectar y utilizar vientos huracalanas que dirigen tu vuelo y te impulsan lo mejor al aire del cielo Libra Con esta bendición, mi pueblo sabrá que hablas con mi voz. Vale. Ahora vete, rápido. ¿Puedo volarme igualmente? Buah, qué dragones más guapos tienen estos, ¿no? Pero estos son los colmillar también. Pero tope de pepino, ¿no? Son dragones, pero no... ¡Eh! ¡Guau! ¡Mira qué hay ahí! ¡Oh, my God! ¡Jesus Christ! ¡Vamos! ¡A lo ver! Buah, qué aguitas más bonitas, ¿no? ¡Fuah! Creo que es hora de pescar, ¿eh? ¡Ah! ¡A lo ver! ¡Ah! ¡Ah! Miren la rama, te dejas tumbado para la cama. Puedo ver cuánto te da, tío, el zarnar, ¿no?, la excelencia. Se ve la gombo la empuñada. Los aspectos han vuelto. Venga, es que es el más guapo este. Es como un invernadero. ¡Es un puente! ¡Flipas, tío! ¡Flipas, eh! Que decorado todo, que detalle. ¿Qué? Joder... ¡Hostia! Hola. Hola. Venga, chavales. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué dices? Que tus sueños sean serenos. Descansa. Háblame de tus sueños. ¿Qué? Espera, espera, espera un momento. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No, no. ¿Qué tienes? ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Y la nueva habilidad? Que tengo que ir a... Al entrenador Ah, no, porque ahora es pasivo Vale, vale A ver... ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Tope de ágil! ¡Un pequeño! ¡Una! ¿A dónde tengo que ir? ¡Wow! ¡Para informar a alguien! ¡Uy! ¡Chitadísimos! Y encima con esta montura Pequeñita ¡Wow! Voy a... ¡Muy rulo, tío mío! ¡Que ha cambiado todo! ¡De repente! ¡What! ¿Por qué se nació todo? ¡Wow! ¡Wei! ¡Chitadísimos, papá! ¡Wow! ¡Joli crack! ¡Tío, vaya graficamente! ¡Wow! ¡Guafje es esto! ¡Estamos flipando! ¡By the way! ¡Una barrera que impide que nadie se acerque! ¡Debemos protegerlos! ¡O de lo contrario! ¡Las defensas de la isla caerán! Tío, es que es demasiado grande Me molesta un poco Y ella así pequeñita Me encanta ¿A quién ha traído el viento? Sí, el águila Los primalistas no solo han mejorado las facultades de los Nohud Sino que se han unido a sus filas Fíjate el tamaño de esos colosos vinculados a la tormenta Esto no nos augura nada bueno Ese portal debe de llevar a donde esperan los refuerzos de los primalistas Me pregunto si se colapsaría si matamos a los invocadores Quizás sí Rápido, Avara Vuelve antes de que te vean ¡No! ¡No! Vente ya Cuando ha dicho eso ya me he liado Deja que me caería A los vientos, Avara Hija bendita de Onara Es... Gran mal ¿Ves? Esos pilones potencian el poder destructivo de Kordet Si no podemos detenerla Destruirá el pilar y el resguardo que protege la rama ancestral ¿Has comido? Llévate comida para el camino Que tus sueños sean serios Llévate cuando expresa ¡No! Un saludo ¡No! Deja que пять Tenemos e un saludo C experience Con un saludo Laania ¡No! Laania ¡No! Tieng sure Fort ¡Gracias! 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 La última balista ha caído Ahora el vuelo verde podrá solcar los cielos y unirse a la batalla No tengo lo que diga. Necesito un objetivo. Bien hecho. Veo el pilón. Ahí está. Bien. Yo me encargo. Está demasiado lejos. Saludos. Adiós. Que tus ancestros te den bien. Saludos. Me han invitado a conocer un clan, chavales. Dios mío. Hay un boss aquí, ¿no? ¿Se me puede atacar o qué? Vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me derrotarán. Dame tu fuerza, bestia. No tengo un objetivo. No has conseguido nada. Con lo que haya ocupado de fin, nada se interpondrá entre nosotros y el suelo. He cumplido mi propósito. Volveremos a vernos pronto. Ven. Esos primalistas han caído. Nuestras fuerzas se encargarán de la crisis y se que haya decidido quedarse atrás. No podríamos haber logrado esta victoria sin nuestros aliados. Meritra ha convocado una audiencia con sus líderes. También te ha llamado a ti. Me también. Hoy has demostrado tu valía a ojos del vuelo verde. Es un acto de bondad y sacrificio que mi pueblo no olvidará. Es hora de... Contra el odio y el caos. La unión es la mejor arma que podemos esgrimir. Venid, amigos. Acompañadme bajo la rama ancestral. Es que me tiro esto, ¿no? ¡Lul! ¡Venga! ¡Lul! El dragón. ¡Ah! ¡Lul! ¿Qué ha pasado? Tantas cosas así de repente me he quedado loco. Joder. Esto te da, ¿no? Esto te da, ¿no? Tío. Tío. De una. Me ha chatao que va a quedar Está demasiado lejos ¿Qué necesitas? Descansa Es de los cazadores que valoran la habilidad Una iniciación Una primicia De los místicos que comulgan con el viento Su toque más ligero Un impulso De los descendientes de la matriarca Una gota de progenie inquebrantable Un antiguo linaje jamás olvidado Tiene sentido Tras su primera cacería Los jóvenes cazadores de nuestro clan Reciben una lanza ceremonial Coge la lea Me tengo que pillar Venga Venga Háblame de tu sueño Esta lanza es prueba de tu habilidad Acepto esta ofrenda ¿Qué hago? ¿Qué digo? Una canción A ver Que yo creo Viviente No creo que se trate De ese tipo Deberíamos pensar En otra cosa Como todos los Ojunas Descienden de Onara Esta luna Esta luna Podría bastar ¡Oh, oh, 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 oh! A todos os vendrían bien algunos recursos El espíritu de Onara nos bendice a todos La supervivencia de más fuerte Un niño Eso no tiene mucho sentido Un linaje Tengo una idea Ten Toma esto Se hacía que se había cortado el brazo Recuerdo bien a Tira Te pareces mucho a ella Acepto tu ofrenda ¿Ha mezclado todo o qué? Ah, este me está siguiendo todo el rato Hasta que haga la otra misión Tu presencia es un buen presa Yo, la Kana Matra Sarest Acepto este regalo Y honro el ancestral juramento De nuestra antepasada más sagrada Los centauros bajo las alas de Onara Ayudarán al vuelo verde en tiempos de necesidad Y yo, Meritra, hija de Isera Acepto este regalo y honro mi juramento a vuestra antepasada Tira Juntos, dragones y centauros Protegerán las llanuras de Onara Si alguien vuelve a amenazar el sueño Los Maruk lucharán a vuestro lado El vínculo que nos unía en el pasado Se ha renovado Que la piedra de juramento sea el símbolo de nuestra alianza Juro proteger el sueño Esmeralda Y el vuelo verde Con mi vida Ah, ese es verdad Venga Yo me tiro los verdes, tío Vamos a torear el dragón verde Juntos, tío Bás No, no, no. Se me echaba que me pillaría ausente, ¿no? ¿De qué vas, tío? Es una que no te queda ni nada Venga, me toca verde ¡Eh! ¡Doblados! ¡Ah! ¡Ah! Que tus sueños sean serios Háblame de tus sueños Hemos hecho nuestra parte Aunque debo quedarme aquí Pero de que la pide no puede decir Esa persona tiene que ir en tor Busca ayuda Pero reclamen rápida de juramento Hace o sea, no se ha ido Nos vemos con paso más ¡Eh! ¡Truz! ¡Oh! Se muere Se muere Que no se que esta haciendo Que necesitas Si los seguidos estaremos un paso más cerca de Salad, pero busca a Salad, pero busca a Salad, pero es gratos de Salud Guau, guau Esto es ya, ¿no? Lo nuevo ya, ¿no? A la... La misma apariencia Que tus ancestros te guíen bien Hola Esto ya es para los siguientes, ¿no? ¿Es hora de irnos? Que tus sueños sean serenos ¿Tierras azules o no tierras azules? ¿Qué necesitas? ¿Es hora de irnos? Hola 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 ¿Qué es lo que me gusta? Hola ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, sí, de la fuga ¡Adiós! 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 guau que guau el dragón este mi chita terreno rico guau para plantar guau pero directamente hola pensás que tendría que venir aquí un rato no 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 Venga, tierras azures Buah El sitio, el último sitio que nos queda Buah, venga, venga No quiero ver como es, tío Aún no Va, vámonos, voy a tirar piedra Que sé lo que voy a hacer Un lago de nieve y todo No quiero ver nada, tío No me contes nada, cabrones Digo yo que ya me darán la misión Para ir a la nueva zona Por huevos Ha 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 ¿Qué hay? Por la alianza ¿Desde cuándo la cámara hace esto? ¿Qué hace? Esto no lo hacía, tío Qué paranoia ¿Qué hace? ¡Gracias! 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 ¡¿Qué es eso?! joder de 80.000 pagos que tenía bueno pues venga seguiremos tengo justo lo que necesitas que tus pies encuentren buenos caminos tengo que acordarme hacer de lo de la mochila pues chavales hay que liarse un petillo la viajera